Estaba sudando y ahora estoy empapado. Hay una cascada de sudor recorriendo toda mi espalda. Mírala, Gijón. Qué largo es. Es enorme. Lo pondré aquí, ¿listo? Sí, sí. Muy bien. Mírala, mírala. Sí, está buscándote. ¿Estás listo? ¡Oh, ahí está! ¡Esto duele! ¿Bien? Muy bien, es suficiente. Bien, recortaré. Vaya, es ridículo. Sí, sí, se pondrá peor. ¿Empeora? Oh, esta es una picadura profunda. Sí, se veía la Gijón clavándose. Oh, el dolor es insoportable. Como una inyección. Sí. Una aguja. Es como... Es como un atizador caliente puesto justo en tu piel. Oh, es como si cada dos segundos volviera a picarme.